La Universidad de Costa Rica lleva 20 años aplicando pruebas estandarizadas de alto y bajo impacto en 15 distintos idiomas extranjeros. Ante las nuevas necesidades de la comunidad estudiantil, el director de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, Allen Quesada Pacheco, comentó sobre las modalidades desarrolladas. Hay una variedad de acceso de internet y de banda ancha. Entonces, a raíz de eso, la Universidad de Costa Rica rápidamente creó tres tipos de pruebas. Una en la cual se puede llevar en línea, otra híbrida, donde no se requiere mucho ancho de banda y en lugares donde no hay del todo internet, tuvimos que desarrollar una prueba offline, la cual se instala en las computadoras y los estudiantes pueden realizar la prueba y después capturamos esa información para obtener los resultados. La aplicación de estos instrumentos también ha beneficiado a la comunidad docente del Ministerio de Educación Pública, tal y como lo explica el director de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR. En el 2008 se hicieron las primeras pruebas de dominio lingüístico en los profesores de inglés del Ministerio de Educación Pública, con resultados realmente lamentables. Entonces, ¿de qué sirvió los resultados? En darles capacitación para llevarlos de A1, A2 y B1 que estaban los profesores, a una capacitación por cinco años que las universidades públicas aportaron y en el 2015 se volvieron a evaluar a estas personas y el 80% estuvo en C1 y el resto en B2. O sea que hubo un mejoramiento y la idea es poder captar profesores de alto nivel académico y del dominio lingüístico para que trabaje en el Ministerio de Educación Pública con un B2 o un C1. Estas pruebas son de utilidad en términos académicos, de empleabilidad y para identificar el nivel de dominio del idioma que posee una persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.